Les comparto esta reunión de trabajo con Adán López Hernández, secretario de Gobernación, Germán Martínez, director de Conagua, Carlos Torres, del área técnica de la Presidencia de la República, Gabriel García, senador de la República, que va a tener una nueva encomienda, no cargo, sino encargo, y Isauro Martínez, que también va a tener una responsabilidad a su cargo. Estamos redondeando sobre las prioridades en materia de agua, y hay cuando menos ocho proyectos que son fundamentales. El primero es el que podamos avanzar en la construcción de los canales de riego de la presa Picacho y el acueducto hacia Concordia, esto en Sinaloa. Ahí le estamos pidiendo a Isauro que se haga cargo de que saquemos adelante este proyecto. Son los canales de riego de la presa Picacho y al mismo tiempo construir el acueducto hacia Concordia. No es posible que se tenga una presa en el municipio de Concordia y en la población no haya agua. Ya hicimos el compromiso de que va a haber agua. Ese es un proyecto. Te tienes que ir allá, hacerte cargo con la coordinación de Germán Martínez. El otro proyecto es el de la presa de Santa María, también en Sinaloa, que estamos construyendo. Esto también incluye un sistema de riego. Ahí está a cargo el ingeniero Cedri Escalante, que está haciendo muy buen trabajo. Es una gran obra el terminar esa presa, porque vamos a poder abastecer de agua al sur de Sinaloa y también utilizar agua para el riego, alrededor de 30 mil hectáreas que se van a regar. Esto lo debemos de tener concluido a finales de 2023, igual que el caso de Picacho, en diciembre de 2023. Luego tenemos que cumplir con el compromiso que hicimos con los pueblos yaquis, de que no les falte el agua también para uso doméstico y para riego, un distrito de riego para los pueblos yaquis. Ahí Aarón Mastachi es el responsable y está trabajando con ese propósito. Luego tenemos que concluir todos los canales de riego del llamado Canal Centenario en Nayarit. Los pueblos yaquis están en el estado de Sonora. En el caso del Canal Centenario es el norte de Nayarit. Esta obra está a cargo de los ingenieros de la Secretaría de la Defensa. Estoy seguro que van a concluir, porque también vamos con estos canales a regar alrededor de 30 mil hectáreas. Yo quiero que en el gobierno nuestro, en el sexenio, podamos ampliar la capacidad de riego en más de 100 mil hectáreas. Ese es mi objetivo, ese es mi propósito. También ya hemos avanzado mucho en la solución al problema de la presa El Zapoticho. Ya la gente se ha convencido de que no se van a inundar con el nuevo proyecto, no se van a inundar los pueblos. Germán Martínez está trabajando en esto. Ya hicimos el compromiso incluso de que vamos a hacer obras adicionales de protección para garantizar que bajo ninguna circunstancia se inunden los pueblos. Pero además vamos a llevar a cabo un programa de desarrollo integral en las barrancas de Obregón, allá en los altos de Jalisco. Vamos a estar incluso unos días más. Vamos a ir todo el gabinete del gobierno federal, todos los integrantes del gabinete del gobierno federal. Vamos a hacer una reunión allí en Temacapulín. Vamos a ponernos completamente de acuerdo. Luego está un proyecto que es importantísimo, que tiene que ver con la salud. Y se llama así, Agua Saludable para la Laguna. Porque en la laguna, tanto de Coahuila como de Durango, hay una sobreexplotación de los mantos acuíferos y ya se extrae agua afectada, contaminada con arsénico. Hay que mantener plantas de tratamiento de arsénico, imagínense. Y es urgente, es una cuestión de salud, de derechos humanos, el que puedan tener agua limpia, agua saludable. Y es una inversión que se va a hacer de más de 10 mil millones de pesos para llevar el agua de la presa Francisco Zarco de Durango hacia la laguna. Es un acueducto también de alrededor de 50 kilómetros con todas sus instalaciones necesarias para dar agua a toda la población y resolver este problema de salud. En esto nos va a ayudar Gabriel García. Y le pedí a Gabriel, que es sanador de la República, que pida licencia para ayudarnos en este programa, porque es fundamental y además porque no dejan de haber intereses creados que se oponen a estas obras, aunque parezca increíble. Son obras buenas, en beneficio de la gente, tienen que ver con la salud del pueblo, pero hay opositores, hay politiqueros que quieren sacar raja siempre. Entonces, Gabriel va con la encomienda de hablar con todos los protagonistas, que sean campesinos, agricultores, los del ALA, con las autoridades municipales, ejidales, con los gobernadores, para llegar a un acuerdo y que por ningún motivo se detenga a esta hora, porque están amparándose algunos con fines politiqueros. Esto ni siquiera se puede decir que sea política. Son acciones viles de gente que no tiene conciencia y que no le tiene amor al prójimo. Entonces, vamos a enfrentar esta oposición irracional y vamos a salir adelante. Tiene que aplicarse este programa porque, repito, es fundamental para la salud en la laguna de Durango y de Coahuila. Luego tenemos otros proyectos, el de llevar agua. Ya avanzamos en una primera etapa, pero vamos a llevar más agua, suficiente agua. A Espujil, que es la cabecera municipal del municipio de Calakmul, es de Escárcega. A Espujil también es un acueducto para que no les falte agua a los pobladores de Espujil. Y además, como por ahí va a pasar el Tren Maya y queremos promover mucho ese gran centro arqueológico, ese sitio arqueológico espléndido que es Calakmul, se requiere el agua que no hay en Espujil. Entonces, es otro proyecto. Este proyecto está a cargo de los ingenieros militares y ya están trabajando también con este propósito. Y luego, el proyecto del lago de Texcoco, ahí donde querían hacer el aeropuerto, que ya está inundado, nada más con estas lluvias, porque era un absurdo, por no decir otra cosa. El querer hacer un aeropuerto en el lago de Texcoco, el agua tiene memoria. Y desde luego que se puede hacer un aeropuerto hasta en medio de un océano, nada más que imagínense los costos. Íbamos a estar constantemente dándole mantenimiento al aeropuerto porque se iba a hundir año con año. Esa es la parte más baja de mayores hundimientos de todo el Valle de México. Ahí escogieron hacer el aeropuerto. Entonces, vamos a darle la vocación que tenía siempre esa zona. Es el lago de Texcoco. Entonces, vamos a rescatar al lago de Texcoco. Ya se está haciendo para que de nuevo regresen los pájaros y la flora que caracteriza al Valle de México. Y vamos a crear veredas y sitios para la recreación y para el esparcimiento. Y también canchas deportivas. Vamos a utilizar todo ese terreno. Y tiene que ver con un proyecto hidráulico. Estos son los programas básicos que tienen que ver con agua. Y si se los comparto, y estamos aquí conversando y afinando detalles, afortunadamente ya está por aprobarse el presupuesto del año próximo, vamos a tener recursos suficientes. con la idea de seguir trabajando, aplicarnos a fondo estos dos años para terminar en diciembre del 23. Porque no queremos que nos gane el tiempo, ni queremos, eso sería lamentable, dejar obras en proceso, como nosotros recibimos obras inconclusas, eso no. Todas las obras las vamos a dejar completamente terminadas, entregadas, en beneficio de la gente. Pues eso es lo que queríamos compartir con ustedes.